En esta plaza de toros portátil de Jumilla ocurrió el trágico suceso. Una niña ecuatoriana de 14 meses murió en esta localidad de Murcia al caer al vacío desde unos 3 metros de altura durante una novillada. Al parecer la niña estaba en el regazo de uno de sus padres y se coló entre sus piernas y entre la gradería cuando éste se levantó sobresaltado para observar una cornada que sufrió en una pierna el novillero Antonio Puerta. El personal sanitario de la unidad médica de emergencias trató sin éxito de reanimar al bebé que falleció en la plaza de toros. Las banderas del ayuntamiento de Jumilla recogen hoy el luto ondeando a media asta.